de PM de T13 en vivo. Vamos a ir ahora hasta Quinta Normal porque allá fue donde se produjo la detención de estos dos sujetos, ¿cierto? Involucrados en el asesinato del cabo Daniel Palma. Moisés Inostrosa está allí, está donde hace poco, no sé si todavía estaba entregando declaraciones a la prensa, a la alcaldesa de esa comuna, Moisés. ¿Qué tal, Titi Chantal? Muy buenos días. Saludamos también a quienes nos están viendo por nuestra señal oficial de T13 en vivo. Y bueno, la noticia nos ha traído hasta acá, hasta la calle Nueva Imperial de Quinta Normal, en donde se ha producido esta detención de las dos personas venezolanas que están siendo investigadas por su participación en el homicidio ocurrido la semana pasada del suboficial mayor Daniel Palma. Ha llegado la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien ha estado realizando un punto de prensa. Vamos a escuchar sus palabras de inmediato para tener antecedentes de esta detención de estas dos personas. Lo que entendemos es esta vivienda, un cité. Pasamos a escuchar las declaraciones del alcalde. La alcaldesa, muy buenos días. Estamos para T13 en vivo. Si es que nos puede comentar, le llegó distintas denuncias, más de 200 denuncias nos explicaban justamente, que los traen hasta acá, hasta este punto, la semana pasada. No encontraron nada en una primera instancia y ahora ya ustedes tienen antecedentes de lo que está ocurriendo. La verdad es que a nosotros no había llegado una denuncia en particular, las otras denuncias fueron a través de otros mecanismos. No había llegado una denuncia principalmente por algunas situaciones complejas que estábamos viviendo acá en este lugar. Asociada balaceras en el sector, presencia de personas extrañas, autos que son extraños, etc. Y por eso habíamos fiscalizado de manera conjunta justo el jueves pasado a esta propiedad. Fiscalizamos con equipo municipal, con seguridad, con obras y también con presencia de carabineros y lamentablemente no habíamos podido ingresar. Cuando uno hace esas fiscalizaciones, lo hace principalmente para poder identificar arriendos irregulares y construcciones irregulares. Pero como no pudimos ingresar, teníamos que hacer otro trámite administrativo para poder hacer ingresos a la propiedad. En aquella instancia no encontraron nada, pero el día de hoy ustedes se constituyen después de que Carabineros desaloja o detiene más bien a estas dos personas. ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes manejaban o esto en definitiva a ustedes los pilla de sorpresa, por así decirlo, que Carabineros durante esta mañana detenga? O sea, obviamente para nosotros no es una buena noticia lo que ocurrió en Quinta Normal y que hayan sido detenidas estas personas acá. Pero sin embargo, vamos a continuar haciendo nuestras fiscalizaciones que hacemos regularmente en CITES, construcciones irregulares, lugares que son complejos y con el apoyo obviamente a los vecinos y vecinas del sector, porque los vecinos y vecinas acá son fundamentales en el caso de realizar las denuncias y trabajar en conjunto con nosotros. Nosotros vamos a seguir fiscalizando todas las propiedades que tienen conflicto y por cierto que esta también es una de ellas y lo vamos a seguir haciendo. ¿De alguna forma a ustedes les llegaron más de 200 solicitudes de vecinos, denuncias de vecinos, automóviles que se estacionaban acá, que los guardaban, por así decirlo, sin patentes? ¿Habían escuchado esta balacera incluso en este sector? A nosotros la denuncia en particular que nos llega es por balacera y por presencia de personas extrañas, etcétera, y por eso vinimos para acá. Obviamente desconociendo que este era el paradero de los asesinos del cabo. Veníamos porque tenemos muchas denuncias de CITES irregulares que estamos fiscalizando todas las semanas. Y en el marco de ese plan de fiscalizaciones, de CITES, de construcciones irregulares, es que también acudimos a esta propiedad. En dicha instancia no pudimos ingresar porque no nos permitieron el ingreso y para poder ingresar una propiedad uno necesita obviamente un permiso formal por parte de la fiscalía. Usted decía que era justamente porque no estaba el propietario acá. ¿Usted lograron contactarse con el propietario? ¿Qué les dijo él? Como vimos el jueves pasado, hoy día es lunes, entonces evidentemente que vamos a hacer esa gestión durante la semana. Siempre cuando uno no puede ingresar una propiedad, uno trata de buscar al propietario. No siempre es productivo, los propietarios no siempre están disponibles, pero nosotros estamos en esta fiscalización permanentemente. O sea, nuestro objetivo es hacer una comuna segura, hacer una comuna mejor. Y Quinta Normal tiene muchas propiedades que a veces como que sirven para poder tener arriendos irregulares. Son casas grandes, son casas que tienen muchas habitaciones, entonces por eso estamos en este plan especial para poder fiscalizar construcciones irregulares y particularmente CITES. Entonces claro, uno muchas veces llega porque hay denuncias de vecinos y vecinas de situaciones muy complejas, muy peligrosas, tráfico de drogas, porte de armas, etcétera, que era este mismo caso en esta propiedad. Y además de estas dos personas venezolanas que son detenidas de acá, que no se sabe si residían justamente acá, hay otras personas de nacionalidad extranjera que viven acá, ¿no? El día que fiscalizamos eran puros extranjeros, o sea, no había ningún chileno. Desconozco cuál es la nacionalidad del propietario. Y efectivamente también desconozco si las personas, los asesinos vivían acá o solamente estaban escondidos en este lugar. Yo creo que eso es materia también de la investigación policial. Las palabras de la alcaldesa, muchas gracias, muy buen día. Carina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Y acá a mis espaldas, como les mencionábamos, estamos en la vivienda que durante esta jornada fue objeto de la detención de los dos sujetos involucrados en el asesinato del suboficial mayor, Daniel Palma. Repetimos sus identidades, Obimarlixion Garcés Briseño es uno de ellos, y Luis Lugo, quien habían sido difundidos sus identidades. Acá en el lugar, lo que les podemos mostrar es una vivienda que según hemos tenido información por parte de la misma municipalidad, de la alcaldesa, incluso vecinos con los que conversamos, habría estado actuando como un cité. Se venden cubos de fruta. Es uno de los carteles que aparece acá a las afueras de esta vivienda. Está enrejada, por lo que se ve con dos puertas al menos. Esta dirección es la calle Nueva Imperial de la calle Quinta Normal, de la comuna de Quinta Normal, y en donde durante esta mañana, como les decíamos, llegó Carabineros justamente a fiscalizar lo que estaba ocurriendo al interior de esta vivienda. En conversación con vecinos, anteriormente Titi y Chantal, lo que les podemos comentar es que ellos nos habían comentado justamente que habían hecho estas denuncias, varias denuncias por distintos acontecimientos que ocurrían al interior de esta casa. Estamos hablando principalmente de denuncias por balaceras, denuncias por ruidos molestos, entre otras cosas, y también por gritos, entre otras cosas. Habían comentado que justamente llegaron automóviles sin patente a estacionar justamente hasta estas calles en donde se estaban realizando estas denuncias, estas más de 200 denuncias, como les comentábamos. Tenemos las palabras de uno de los vecinos, pasamos a escuchar sus declaraciones. Viven en Carpa adentro también, mucho tranquilo, hay, como les digo, hay haitianos, colombianos y hay venezolanos. Como dos o tres semanas atrás encontraron tres vehículos robados. Muy tranquilos, hasta que se formaron estos sités donde, bueno, pues ya le han hecho varios allanamientos, pero básicamente por haitianos, que llegan con autos sin patente, que se yo, y ahí cambió el barrio. Ahí se formó dentro de un galpón que había antes, se formaron varias piezas y ahí arrendaban y llegan colombianos, haitianos, gente que, bastante problemática entre paréntesis. Titi Chantal, la noticia está acá en estos momentos. Nosotros no nos vamos a mover desde acá para recabar más antecedentes de lo que está aconteciendo con la detención de estas dos personas venezolanas, cierto, imputadas en el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. Nos mantenemos acá, vuelvo con ustedes, chicas. Buencesinos Troza nos informaba desde la comuna de Quinta Normal, en donde se produjo el operativo de esta mañana que permite la captura de estos dos detenidos.